saludos amigos que estar con ustedes nuevamente bienvenidos al canal 15 de tgn en español y bienvenidos también nuevamente a las guías básicas de minecraft espero se encuentren todos muy bien en la guía de hoy la número 7 si no me equivoco vamos a hablar sobre una puerta secreta hecha base de pistones probablemente ya hayan dicho visto muchas la única diferencia de esta puerta que voy a realizar ahora las otras es que tiene doble función no no es la típica que simplemente sale la puerta ya sino que genera dos acciones como pueden ver bueno la plan que le he puesto acá obviamente ustedes la pueden ocultar y la puerta se abre esta como pueden ver los pistones están a los lados y nada tiene el sistema de cerrar y abrir así que está buena esta puerta de los multijugadores te puede servir para ocultar pasadizos secretos simplemente baúles o casas o cualquier cosa que necesiten esconder no les voy a mostrar cómo hacerla bueno en el lado de acá lo que necesitamos es pistones pegajosos también necesitamos los repetidores de redstone necesitamos una palanca los redstone y nada más no vamos a necesitar antorchas y bueno obviamente el material que ustedes prefieran la de al frente la vamos a hacer con con ladrillos y también antes de empezar esta guía le pertenece a slain 86 me parece que es un argentino así que bueno el crédito a él vamos a hacerla lo primero que necesitamos es poner él los pistones pegajosos de esta forma ok y igualmente a los lados como va a funcionar esto cuando activemos la palanca estos pistones de acá van a avanzar igual los de acá van a avanzar y van a pegar a estos pistones del medio y los van a abrir a la mitad ok o sea quedaría como que una cosa así vieron eso es lo que tenemos que lograr bueno hacemos esto primero y ahora vamos a cubrir la parte de arriba con como les digo el material que ustedes prefieran está esta vendría a ser no perdón claro se vendría a ser la parte de atrás y está obviamente la parte adelante vamos a poner al frente el material con el que queramos trabajar ahora vamos a proceder a ponerlos las repetidoras nos vamos a los lados y los ponemos de esta forma acá ponemos un pechito arriba y volvemos a colocar las repetidoras igual logramos del otro lado ok ahora estas repetidoras tienen que estar en la cuarta posición en el cuarto ganchito o sea acá perdón en el tercero me equivoqué bueno ahí está una vez realizado esto en la parte de arriba en la superficie tenemos que poner los redstone que van a ir acá si justamente como pueden ver debajo encima del de los este pistones ok ahora tenemos que lograr hacer la comunicación de los de las repetidoras con la palanca que la vamos a poner acá en el lado de acá yo tengo toda la 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 como se llama el mecanismo de la redstone bajo tierra como pueden ver ahí están demonios esta vez el mecanismo está completamente bajo tierra y ustedes ya ven como como prefieran lo pueden dejar afuera o lo pueden dejar adentro para este que les voy a mostrar lo voy a hacer por la parte de afuera bueno ahora tenemos que hacer una pequeña escalerita acá así y vamos a unir el redstone vieron e igualmente del otro lado y bueno esto lo mandamos hasta la palanca si y ah también vamos a poner unas este repetidoras para que no se pierda la fuerza del de los del redstone y ahora por último tenemos que unir el redstone que está acá arriba ok esto lo vamos a hacer así mmmm mmm Disculpenme, ahí está mejor Y... Ahí está Bueno, ahí ya tenemos todo absolutamente unido Vamos a hacer la prueba Ahí está Ok, como pueden ver, ahí es cuando está la... Disculpen, me ha pasado algún error Oh Perdón, me olvidé de unir este de acá Estoy medio distraído, no he dormido absolutamente nada Así que sepan disculpar Ahí está Ok, ahí es cuando está la puerta abierta Y cuando la queremos cerrar Ya está Como pueden ver, esto funciona así Al activar la palanquita de acá El redstone Se comunica con los de acá Y hacen que, obviamente, estos se cierren O sea, los que están acá Y acto seguido Hacen que los de arriba También se muevan Por eso es que nosotros Por eso es que nosotros pusimos que Las repetidoras de acá Funcionen más lentos que las normales No, los pusimos en la posición número 3 Entonces, por eso es que estos de acá arriba Reaccionan primero Jalando la puerta Y de ahí se abre a la mitad Y bueno, ya depende de ustedes Lo que vendría a ser la decoración Como siempre Eso queda completamente a su creatividad Pueden Cubrirlo de largo Como hice en la de acá Como pueden ver Es un muro grande Y bueno Las conexiones Nuevamente Queda a su gusto Si los ponen O a bajo tierra O afuera Morepollo Así que Nada amigos Eso fue todo Es una guía sencilla Como ustedes saben Estas guías son Guías básicas Para los que están Iniciándose en el mundo de Minecraft Esperamos cuando acabe Esta temporada de guías Y empezaron a hacer guías Más elaboradas Y como siempre Yo soy Kishtar A ver, espérense Vamos a buscar Si encuentro Aquí está el baúl Para hacerles una muestra Nada más Como les digo Pueden hacer habitaciones Escondidas Pueden hacer pasadizos Escondidos O cuartos Habitaciones Lo que ustedes quieran Y ya Eso es todo amigos Espero Hayan disfrutado Esta guía Nuevamente me despido Yo soy Kishtar Y nos vemos En la octava Mini guía de Minecraft Un fuerte abrazo Suscríbanse Y si pueden Pásense por mi canal Que ya pasé Los mil suscriptores Muchísimas gracias A todos Un gran abrazo Nos vemos Chau Este video Es parte del movimiento Way Para más información Visite TGN .tv 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 .tv